¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Impresionante esto nuevamente ¡Pum! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo video del mundo de reacción Y hoy vamos a reaccionar A un chiste totalmente tierno Como es de costumbre en este canal Claro que sí, en cualquier momento de YouTube Nos manda una pelé Es patada en la raja de una Claro que sí, vamos a reaccionar otra vez Con Don Carter Que es protagonista del chiste sin censura Chiste totalmente tierno ¡Ultra mega genial, fabuloso like! Y comparte este video para seguir haciendo más videos Así apoya a los creadores de A la Hispana ¡Vamos con todo chicos! ¡A fuller manegue perreque! Habían dos amigos que se jactaban De ser tremendamente amigos Y eran tan amigos que coincidían En que trabajaban en el mismo lugar Y sus respectivas mujeres Salieron de vacaciones Con sus hijos y estos buenos quedaron solos Y un día viernes uno le dice al otro Compadrito, ¿qué hay que hacer weón? No sé, estoy aburrido, solo en la casa Vente a mi casa weón Y nos tomamos un copete ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Las mujeres salieron de vacaciones Ellos estaban solos Claro que sí Se juntaron Ya, por eso Los weónes se empiezan a tomar un copete Oye, ¿cuántos años somos amigos nosotros? Puta, más de 30 años Puta, madre Que somos amigos Yo creo que más que amigos weón Somos hermanos weón No, si puta No creo que en Chile Hay dos weones más amigos que nosotros Weón Oye, ¿vos sabés todas las menas que yo me he culeado? Y tú también sabés todas Sí, pues bueno, si somos amigos, amigos Dos libros abiertos Impresionante, estos están vivos en la televisión Justamente weón En aras de esa amistad Quiero hacerte una pregunta weón Compadrito, para usted subir un libro abierto Pregúnteme lo que quiera Ya, ya, aquí viene algo fuerte ¿Alguna vez te han dado por el culo, weón? ¿Qué te ocurre, weón? Pregúntame tamaño, weón ¿Qué te ocurre, weón? Vos me conocí a tu prima Le di vueltas y lo mensaje a Cachi Y me pregunté a esa weón Qué fuerte, weón No puede ser Vos me conocí a tu prima Le di vueltas y lo mensaje a Cachi Y me pregunté a esa weón Qué fuerte Pero no, no, si yo sé, weón Pero es que uno nunca sabe En un paseo curado De público En Mentira Verdadera Uno nunca sabe, weón Le dice, no, weón Ya cambiamos de tema No me pregunté ¿Qué te digo por pensar esa weón? Es que sé que he estado pensando ¿Por qué hay tanto weón Que le gusta el pico? Algo tiene que tener, weón Algo tiene que tener la persa Tener Y qué mejor que con mi amigo Salir de la duda No, weón, no Mira Escúchame bien, weón Dejamos los celulares aquí en la mesa Para que ningún weón se saque foto Y si se sabe Es porque vos vayas a abrir la boca, weón Porque yo no lo voy a contar a nadie Sí, monita la weón Le dice Y él se pone primero Weón Dejemos que el destino decida, weón La famosa monedita al aire, weón La famosa monedita al aire Ok Tiran Lo voy a hacer por vos, no, weón Para que salgáis de duda Le dice Tiran la moneda Y el weón que pierde Se pone así, weón Y el otro compadre, weón Le baja Los pantalones Le baja los calzones Se frota las manos Para poner las manos tibias En las nalgas Le abre el huequereque Le mira el nudo de globo Y le dice Oye, weón Pero vos estás apretadito Sí, weón Le dice Es el miedo que tengo Porque me va a doler seguro Weón Oye Es que, ¿sabes qué? Me han dicho que la vaselina, weón Le dice Puta, weón Le dice Que no tengo vaselina Mi mujer se la cago toda, weón ¿Qué querés que haga? Puta, pero ¿cómo no haya tenido alguna weá Que no me duela, weón? Puta Mantequilla, weón Tengo mantequilla Va a refri Mantequilla, weón Saca mantequilla, weón Y lo embetuna, weón Viene embetunado Y después con este dedo Saca más mantequilla Y el encamisado El encamisado, weón Y le pega el encamisado Y dice Compadrito Usted sabe que yo lo quiero Somos amigos Soy su hermano Así que se lo voy a poner suavecito ¿Qué? ¡Hueco! Desenguará que, weón La canción, weón Se echa el forro para atrás Sale vao Sale vao, weón Se lo pone Entero Los cocos no echaron Porque no había más cuero No va de encontrar No va de encontrar No va de encontrar ¡Ya, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, weón, no, dale nomás Pero, weón, es que me ponés nervioso Dale, no más, weón Pero, ¿por qué chucha lloráis, weón? Lloro por el tiempo perdido, weón Impresionante, impresionante Déjale ultra mega genial, fabuloso like Comparte este video para seguir haciendo Oye, estaba bastante fuerte, ¿eh? Estaba bastante fuerte estos videos Pero ustedes saben que tenemos videos de dos tipos, ¿no? En YouTube en cualquier momento me va a decir Oye, restricción de edad ¡Pum! Las pelotas javi, que es lo más probable Ultra mega genial, fabuloso like Suscríbete a este hermosísimo canal Para seguir haciendo más videos así Obviamente, es momento de liberarse Del trabajo, de todos los problemas Sí, mega like Y suscríbete, nos vemos Bye bye bye, chubay Y comparte este video en las redes sociales Porque es algo bastante tierno ¡Claro que sí! ¡Adiós, gente linda!